¡Guapísima! ¡Ven, por favor! ¡Lo bueno se luce! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Óyeme! Querida Iraida, bueno, todos sabemos que Iraida pertenece a una familia de grandes artistas, ¿verdad? Tus hermanas, siempre ha encantado, tu hermana también, y además de lindas chicas, porque tú tienes una sobrina que concursó para Miss Perú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso es aparte, la belleza y el talento, ven encima, ¿qué más quieren ya? Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿has estado en Estados Unidos? Sí, sí, acabo de venir hace 20 días y no perdí la oportunidad de venir a estar con ustedes, y bueno, me regreso en junio otra vez. Y ahí, trabajando, trabajando, agradeciendo y saludando a todos los amigos que nos ven a través de la internet, por todo el mundo, a mis amigos ahí en Estados Unidos, un saludo, un beso para todos. Bien, yo te vi, nos vimos, ¿te acuerdas? en Washington una vez, una oportunidad, ella estaba haciendo, este, ¿cómo se dice? Pues, producción, producción, haces empresa. Sí, aparte de cantar, hago empresa también. Exactamente, y una muy buena productora, por cierto. Así que ahora la vamos a escuchar con un bellísimo vals, de José Escajadillo, ¿sí? Así es, cuando dejes de amarme. Por favor, Iraida Valdivia, con todos. Gracias. Cuando dejes de amarme, no hará falta que lo miras. Lo mirarán tus ojos, ausentes de sonrisa, me lo dirá ese algo. Escondido en el alma, ese algo que conocen solamente los que aman. Cuando dejes de amarme, sobrarán las palabras, porque yo te conozco y sabré adivinarlas. Y este será el comienzo de un viaje hacia el olvido, una escala en los puertos donde tú me has querido. Cuando dejes de amarme, me iré de tu rumbo, solitaria y vencida. Y si el destino quiere, caprichosamente ponerte en mi camino. Si me acerco y te beso, como tantos días que a tu lado estuve, perdonarás, amigos, pero tanto amarte me quedó la costumbre. Cuando dejes de amarte, cuando dejes de amarte, me iré de tu rumbo, solitaria y vencida. Y si el destino quiere, caprichosamente ponerte en mi camino. Si me acerco y te beso, como tantos días que a tu lado estuve, perdonarás, amigos, pero tanto amarte me quedó la costumbre. Cuando dejes de amarme, me iré de tu rumbo, solitaria y vencida. Y si el destino quiere, caprichosamente ponerte en mi camino. Si me acerco y te beso, como tantos días que a tu lado estuve, perdonarás, amigos, pero tanto amarte me quedó la costumbre. Cuando dejes de amarte, cuando dejes de amarte, me iré de tu rumbo, solitaria y vencida. Y si el destino quiere, caprichosamente ponerte en mi camino. Si me acerco y te beso, como tantos días que a tu lado estuve, perdonarás, amigos, pero tanto amarte me quedó la costumbre. Y si el destino quiere, caprichosamente ponerte en mi camino.